Buenos días amigos de Hockey Panamá, mi nombre es Eduard, soy el entrenador principal del grupo de los adiestradores. Hoy me encuentro aquí en el Parque Omar, en una sesión de trabajo con nuestro amigo Rex, que es un hockey siberiano de un año y medio de edad, perdón, de 13 meses de edad. Él está en el proceso de entrenamiento, recién está su segunda clase conmigo, y está llevando todo lo que es el control de ansiedad. Ahora mismo yo les voy a brindar algunos consejos a la hora de realizar los paseos, porque como tenemos en cuenta, tenemos un perro de raza grande, que es medianamente fuerte, y para poder saber controlarlo a la hora de realizar un paseo de la manera más efectiva. Espero les guste, bienvenidos. Para empezar con un buen paseo efectivo, lo que tenemos que hacer es, con el collar que tengamos, ahorcador, fijo, de mordida, en este caso yo tengo uno de mordida que utilizan los dueños con red, lo tenemos que llevar en la parte alta de la cabeza, a ver, voy a acercarme un poquito más del recto, hacia la parte justamente de atrás de las orejas, que esa vendría a ser la zona de stop para el perro, y para que empiece a hacernos caso y nosotros poder mantener el control de la cabeza. Ok, empiezo. Lo que tenemos que hacer siempre, durante un paseo, es 1. Mantener la calma 2. Tratar de que el perro baje menos posible la cabeza para que no se distraiga con los estímulos que hay en la naturaleza. Con esto quiero decir, no que lo vamos a estar ahorcando, no que lo vamos a estar presionando al perro, ni nada, sino simplemente darle ciertos toques correctivos para que él pueda entender y que el proceso sea de una manera limpia. Ahora voy a mostrarles cómo es el movimiento, y ustedes van a poder ver que el movimiento no es forzado, es totalmente natural y él no se va a sentir objuscado. Él de por sí es un perro que genera mucha ansiedad, pero ahora lo que buscamos es que esa ansiedad la vaya controlando poco a poco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Stop. Perfecto. Volta. Muy bien. Volta. Perfecto. Muy bien. Muy bien. lo que podemos apreciar en esta pequeña rutina es que no se le fuerza al perro no se le ajusta al perro no es porque yo lo tengo corto voy a tener el collar ajustado ni mucho menos lo que queremos es que sea un trabajo con naturalidad que el sienta confianza de que el trabajo se hace de manera limpia y ordenada para esto como ustedes vieron yo no dejé en ningún momento que me mande yo no dejé en ningún momento que se desordene e inclusive no hizo falta de que yo le brinde un correctivo a el el hizo todo el movimiento el hizo todo el movimiento de manera limpia y ordenada esta como les digo les vuelvo a repetir esta es su segunda clase de apenas no confundamos de que porque tenemos un perro de esta raza vamos a tener complicaciones con el bienestar de ella sea a la hora del paseo a la hora de la alimentación a la hora del juego no, todos esos son mitos nosotros vamos a formar el perro según lo que nosotros querramos y mi consejo es a la hora de pasear no dejar que baje la cabeza y nosotros imponer el ritmo primero vamos a llevarlo de cierta manera para después poco a poco irlo soltando cuando empezamos no podemos mantenerlo completamente suelto ¿por qué? porque tendemos a perder el equilibrio del perro primero tenemos que buscar un equilibrio general y después vamos a poder entablar cualquier tipo de aquí vamos a poderlo apreciar mejor como es que yo voy empezando a hacer los correctivos para que él pueda moverse de manera adecuada tal como les expliqué yo llevo el control del ritmo de la caminata no puedo dejar que él empiece a mandarme en esto no es que yo lo ajuste no es que yo lo obligue a realizar algo no hay que hacer de manera muy asertiva todo el movimiento para que él pueda percibir un buen trabajo que se está haciendo con él y no generarle traumas a la hora del uso de las cadenas de los collares de los ahorcadores ni de nada el ritmo yo lo impongo como les expliqué y cuando yo digo que es el momento de parar yo simplemente me paro y no hay ningún movimiento adicional estamos en el momento del stay como se podría decir y aunque él genere ansiedad él no se mueve porque vamos generando el vínculo del respeto nos empezamos a mover nuevamente y la salida tiene que ser limpia no podemos forzar ni salir de manera muy impetuosa a correr como les dije para hacer un trabajo inicial hay que tenerlo bastante corto para que él no pueda perder la fijación con respecto a lo que se le está pidiendo me imagino que se estarán preguntando que debo hacer si en el paseo mi perro se pone inquieto y quiere estar olfateando para hacer pipí o para hacer pupú bueno con respecto al tema del control del esfínter es muy importante que nosotros seamos los que le den permiso a él para poder realizar esto no es porque el perro tiene ganas debe hacerlo nosotros tenemos que fijar lugares en los cuales nos podamos sentir cómodos y brindarle cierta seguridad también al perro para que él pueda ensuciar de manera tranquila olfateando el área y procediendo a hacer su micción o defecar ahora yo les voy a mostrar estamos en otra área del parque donde hay muchos árboles y estamos en grama para que puedan ver cómo es el proceso y cómo yo le voy a indicar a él dónde tiene que hacer todo el proceso del esfínter y 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 Voy a subir un poco la cámara Para que ustedes puedan ver de manera mejor Voy a subir un poco la cámara Bueno amigos, ya terminando casi la sesión de trabajo con el amigo Rex Les voy a brindar las últimas recomendaciones El tiempo estimado de paseo para un husky va a depender mucho del clima Ahorita mismo tenemos un clima bastante rico, bastante templado, no hay sol Y podemos hacer un trabajo de paseo medianamente aproximado entre 25 minutos a 45 minutos No más de esto, ¿por qué? Porque el perro tiende a sentir calor, se sobrecalienta Y lo que vamos a generar en él es otro tipo de reacción Nosotros lo que tenemos que pensar siempre cuando tenemos a nuestro perro Es que él tiene que sentir comodidad y placer a la hora de realizar una actividad No podemos forzar a las cosas que él no está acostumbrado Yo lo voy acostumbrando a lo que yo quiero Pero con su rutina regular que él tiene Esto lo podemos ir manejando poco a poco Bueno, espero que todos los consejos y las recomendaciones que les haya estado brindando A lo largo de este video las puedan aplicar ustedes con sus perros Ya que les va a servir para la mejor relación que puedan tener ustedes con ellos Mi nombre es Eduard nuevamente Soy del grupo de los adiestradores Y siempre es un placer compartir este conocimiento de esta bella raza Con nuestros amigos de Husky Panamá Saludos y hasta un próximo video